Y desde acá también estoy muy preocupado, de verdad estoy muy preocupado con el tema y quisiera aprovechar y quisiera hacer un llamado al Presidente de la República para que vea el tema de esas universidades que le ha quitado su permiso. Miren, son miles de jóvenes que estudiaban en Alas Peruanas y otras universidades y ahora ¿dónde van a ir a estudiar? ¿Qué van a hacer estos jóvenes? Considero que el Presidente de la República tiene que meditar y que dé una solución a este tema. Porque son miles de jóvenes, miles de familias que tenían la esperanza de que su hijo sea profesional y ahora estos jóvenes van a estar en las calles. Considero que el Gobierno Nacional debía tomar una solución drástica para dar solución a los miles de jóvenes que ahora se han quedado sin universidad. ¿Por qué? Porque el Estado peruano no está invirtiendo en universidades. ¿Cuántas universidades nacionales debería tener en Arequipa? Tres mínimo. Uno en Arequipa, otro en Moyendo, otro en Camaná. Han sido cuatro en Pedregal, que son las cuatro ciudades más grandes. Es más, el Gobierno Regional está construyendo actualmente el instituto acá en Moyendo. Jorge Basabre. Grandes. Vamos a invertir más dinero. Estamos también construyendo en Camaná otro instituto. Esas deberían ser universidades. O sea, ¿qué está pasando acá? El Gobierno Nacional no está invirtiendo en educación en el tema universitario. Le está dejando todo a los privados. ¿Y qué van a hacer que la gente que tiene hijos en esas universidades y que al menos esas universidades, entre comillas, cobraban una pensión no tan cara como las universidades pitucas? Es un tema que hay que analizar. A mí me preocupa, porque yo soy provinciano. Yo he tenido el privilegio de ser el primer puesto en la escuela, en el colegio. Y gané una beca para estudiar en la UNSA. Pero no todos tenemos el privilegio, pues, ¿no?, de tener una beca. ¿Y los demás qué? ¿Dónde van a estudiar? El Perú necesita profesionales. Yo le escuché decir... No sé, creo, hay unos funcionarios que decían necesitamos médicos, necesitamos enfermeras. Pero si están cerrando las universidades, ¿de dónde van a ser los profesionales? Los ingenieros, los médicos, las enfermeras. Solo quería aprovechar este espacio para llamar a la reflexión y para que el presidente busque una solución a estos miles de jóvenes que están, seguro, tristes y no saben qué hacer.